¿Cómo? Ah bueno, el precio, si ustedes observaron acá el precio cuando las transacciones con Ecuador fue muy estable del orden de 8 centavos de dólar si llegamos a pensar que por ejemplo el costo de incorporar el sistema del hidrocable Aruba puede ser del orden de unos 3 y medio centavos de dólar estamos hablando de unos 11 y medio centavos de dólar más otro centavo en la transmisión terrestre estamos hablando a lo sumo de 12, 13 centavos de dólar entonces muy estable ustedes saben otro aspecto que hay que considerar es que un país que dependa del combustible fósil el combustible fósil es un bien agotable negativo para el planeta desde el punto de vista ambiental y en la medida que se vaya agotando el costo será más alto ¿Después de 25 años que habría que hacer con el cable? No, se hacen mantenimientos y el cable seguirá seguirá ahí, se puede colocar otro sistema adicional cuando vea uno que ¿Después de 25 años se tiene que volver a hacer la misma investigación o tendría que cambiar completamente? No, si por ejemplo a los 25 años se copa la capacidad del cable se puede construir otro cable pero eso no es problema no es anti económico es inclusive muy racional hacer algo por fases que no hacer eso para 50 años de una vez ¿En ese caso quién estaría incluyendo el gasto de mantenimiento o de un nuevo cable? No, no, el sistema perfectamente lo puede cubrir el sistema técnico lo puede hacer perfectamente no es ningún... ¿Cuánto tendría la medida que volver a pagar para... Estás con una... La pregunta es o instalo uno de 50 para 50 años o instalo uno para 25 y después el otro para 25 más racional el de 25 a 25 ¿Sí o no? Más barato ¿No es cierto? ¿Y para qué vas a tener para qué vas a tener un almacén con la mitad de la mercancía por 25 años? Es mejor tener un almacén de 25 y después otro 25 ¿Sí? Más razonable ¿Sí? Mirando lo que está pasando en Venezuela con la gente de Venezuela dice usted que están conectados en cierta parte con... Con Colombia ¿Qué es lo que está pasando allá con la luz ayer y la luz ayer ahí tenemos cuatro días de la paroles ¿Cómo es eso? Es el sistema venezolano en Colombia no pasa eso Colombia es un sistema que tiene mucha estabilidad técnica y jurídica ¿Nosotros le hacemos las transferencias por los requerimientos que ellos soliciten? ¿Es con la producción o la distribución? La producción nunca en Colombia hay problemas de producción porque tenemos unos sistemas tenemos un sistema hidrotérmico a pesar de tener tantos recursos hídricos vieron que también tenemos un sistema térmico la capacidad instalada de Colombia es el 68% hídrico y el 32% térmico pero ojo la generación prácticamente es casi el 78% hídrico y el 22% térmico pero eso le da una buena matriz energética tener eso que eso le da respaldo lo uno al otro lo uno al otro Gracias.